Ya estamos en comunicación con la doctora María Victoria Guerrero. Apertura y charlamos con ella. A este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Andrea y Cecilia. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bien, bueno, hemos decidido decirlo sobre el momento que vas a salir porque es impresionante la cantidad de mensajes y consultas que llega María Victoria. A ver, así que vamos rapidito contestando para poder cumplir lo más posible. Dice, mi mamá es pensionada y no tiene aportes. ¿Se puede jubilar por ama de casa? Bueno, a ver, varias cosas para decir. Una, sería bueno saber qué edad tiene. La otra, ¿qué tipo de pensión cobra? Porque si es una pensión mayor al mínimo, que es un buen tema este para sacar, porque hay gente que cobra, por ejemplo, una pensión 200 pesos más que el mínimo y no las dejan, no las dejan, pues son las mujeres, no esta moratoria es para las mujeres, no les permiten entrar en la moratoria porque cobran 200 pesos más que el mínimo. Cuando la realidad es que la ley lo que plantea esta moratoria es que las personas que tienen mayor vulnerabilidad puedan acceder a un beneficio. Y si nos ponemos a pensar, hay muchas personas que cobran el mínimo y cobran además del mínimo un montón de beneficios por cobrar el mínimo, con lo cual cobran más que el mínimo. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero por cobrar un poco más que el mínimo no accedes a un montón de beneficios. Bueno, lo que está diciendo tiene que ver también con otro de los mensajes que nos llegó, que, bueno, no quiere cobrar un poquito más del mínimo, ella quisiera cobrar el mínimo porque tiene muchos beneficios, pero, bueno, no puede hacer eso, ¿cómo hace? No. No. Lamentablemente no está en sus manos elegir cobrar menos, o sea, eso... Pero es muy injusta la situación. Justamente me consultó una persona que nos escucha a través del programa por un caso así, o sea, a ella no le dan la jubilación de ama de casa porque cobra una pensión que excede el mínimo en 300 pesos, suponete. Nada. Y la verdad es que ella está en peores condiciones que una persona que cobra el mínimo con esa diferencia, con lo cual yo voy a ir a la justicia por este tema, ¿sí? Porque me parece muy injusta esa situación. Así que estamos preparando ya para, bueno, instrumentar los mecanismos de inicio y después ir a la justicia porque, bueno, si el espíritu de la ley tiene que ver con esto de que todas las personas puedan acceder a un beneficio general, o sea, esto está enfocado más aún a las personas que no cuentan con recursos suficientes. Entonces, me parece que porque una persona cobre 300 pesos de más, no es el caso para que no pueda tener la gala. Claro, por supuesto. Le impide. Bueno, vamos con otra María Victoria. Otro mensaje. Dice, me gustaría saber si el IPS comenzará a atender. Desde octubre tengo pendiente, o sea, octubre del año pasado, tengo pendiente la pensión de mi esposo. Muchas gracias. Bueno, qué linda pregunta. Me gustaría contestarla, pero bueno, por ahora no tengo muchas certezas. Hasta, por lo menos, bueno, vamos a ver mañana qué es lo que se anuncia. Mañana termina la otra parte de la cuarentena y vamos a ver si hay algún cambio en ese sentido. Hoy el IPS en La Plata no está atendiendo para nada porque, bueno, se sabe que hay muchos casos de COVID y, bueno, están totalmente cerrados. Lo que sí, se pueden hacer algunos reclamos a través de un mail, cualquier cosa que se comunique a esta persona y vemos si podemos instrumentar alguna vía de reclamo por mail. Claro, claro, tiene que existir, ¿no? Alguna vía de contacto, digo, todo el mundo trabaja online, podrían trabajar también. Claro. Es que ahora incluso con el retroceso que hubo de las fases en La Plata, que se pasó fase 1, otra vez volvieron a no contestar los mails. Había una época en la que contestaban y por lo menos podía saber algo, no sé, aunque mucha resolución lo había. Bien, que se contacten con vos, María Victoria. Que se contacten porque por ahí podemos mandar un mail y ver si nos prestan algo. Vamos con otra. Uno más, a ver. Tengo 59 años y 15 años de aporte. ¿Puedo pagar una moratoria hasta completar los 30? Soy Silvia, dice, empleada doméstica. Sí, si tiene los 15 años con posterioridad al 2003, puede. En principio, habría que ver también este tema si cobra una pensión mayor al mínimo, hay algunos requisitos. Pero en principio, si ella, sus últimos aportes son de ahora, vamos a suponer, ella sí podría completar con moratoria el resto de los años, hasta llegar a los 30 y a los 60 años jubilarse. Sí podría. Bien, bien. No sé cómo estamos de tiempo, quiero poner mucho. Sí, la última por ahí. Tengo, dice, bueno, 61 años. ¿Se puede jubilar descontándole la moratoria en 5 años? Ella no tenía aportes. ¿Eso sigue vigente? Bueno, son muy parecidas todas las preguntas. Sí, claro. Tienen que ver con el tema de la moratoria. El tema de la moratoria es, si tiene 61 años y no tiene ningún aporte, no va a poder acceder porque van a quedar por fuera. Bien. Es lo que es lo que... Otro más, Victoria, dice, en noviembre me quiero jubilar de la docencia. ¿Están haciendo trámites en La Plata? La Dirección General de Escuelas, a ver, depende qué tipo de trámite quiera hacer. Si quiere iniciar la jubilación digital docente, sí, porque eso se está haciendo y sería prácticamente lo único que está funcionando, la digital, porque es todo online. Bueno, después si tiene que hacer otro tipo de trámites de tipo presencial, la Dirección General de Escuelas está cerrada desde el 20 de marzo. Bien. Bueno. Victoria, siguen entrando mensajes, pero les decimos a todos los televidentes y oyentes que los vuelvan a reenviar en un próximo encuentro y si no, que atenden y se comuniquen. Exactamente, que María Victoria los va a atender. Al 2-4-1-44-2001 y les hago una aclaración porque hoy me llamó una señora divina que me dice, yo llamaba del fijo así, si llaman del fijo no, si llaman del fijo es un celular, tienen que llamarme al 0-22-41-15-44-2001. Claro, esos son todos los teléfonos. Porque es para que se comuniquen en forma gratuita por el WhatsApp, pero si ellos me quieren llamar por teléfono, tienen que poner el 15 y el 0 adelante del 2-2-4-1. Bien. Bien. Victoria, te mandamos un beso enorme y ojalá cada vez falte menos para que vengas aquí a visitarnos. Sí. Hoy no cumpleaños mi mamá. Ay, Cristina. Pero, canceriana, vamos, Cristina. Un beso enorme, Cristina. No cumples. Se va a tocar algo en el teclado seguramente. Mañana vamos a celebrar vía Zoom. Ella muy moderna, ya seamos su cumple Zoom. Así que bueno, nada, mandarle un beso desde acá. Muy bien. Un beso enorme, María Victoria, y nos vamos al cierre. Presentó este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Para comunicarte con la doctora María Victoria Guerrero, hacelo al WhatsApp 224-144-2001. Facebook, Estudio Jurídico Guerrero. Mail, estudioguerrero83, arroba gmail.com. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Estudio Jurídico Guerrero. Está resñoro di distancia? Pitidico. ¡Gracias!